Mis queridos OUYITIS Oigan, lo mejor de mi día Siempre Te amo mi amor Ahorita la vamos a bañar Ahí anda Pam ahorita Con la tinita Ay amortito, si tienes tus dos minutos Pero Oigan, si es cierto Es lo que dicen que llegas cansado a la casa Pero cuando tienes a tu hija se te va al cansancio Es lo que tiene amortito Ay, que hermosura Ahora vamos a bañar Y de ahí a cenar Y de ahí a intentar dormir Oigan, esta noche dormí Mucho mejor, creo que dormimos Dormí cuatro horas y media, ahora sí La noche pasada sí dormimos como Dos Ahora sí dormimos más Hola, hola Buenas noches Aquí Me paso a reportar Con la novedad que Ya tenemos a Rafaela Ya está con nosotros Mi princesa hermosa Te la voy a presentar O todavía no se la voy a presentar Ahorita que puede que se conecten un poquito más Allá está Rafaela Allá está Rafaela Pero hoy, se me hace cuenta que Fuimos con el ginecólogo que tenemos estudios Al final les dijimos que tenemos estudios hoy Y después no más de la nada ¿Saben qué? Fuga al hospital Ya viene ¿Está Ana? ¿Estás feliz o Ana? Hola, estoy encantada Cuentando ver la bebé más hermosa de mi Mira está, miren cómo se agarra la... Cuando está chupando su manita porque está ahí hambre ya Anda buscando a su mami Mira que hermosura salió bien greñuda y pesó pesó 2 kilos 910 10 gramos mi hija es güera salió bien blanca en la gorra y pesó midió 49 centímetros ahí está para que la vean que se están conectando apenas pueden ver a la guarda ahí está bien hermosa bien greñuda por ahí andar Pam viéndola en vivo no puede verme ni a mi ni a su hija pero ahí estamos ustedes están teniendo más una premisa que Pam ahí anda Pam ya quiero estar ahí te amamos mi amor oigan y otra cosa hoy Pam y yo cumplíamos tres años y se nos adelantó la guarda y se vino yo toqué nuestros regalos de aniversario el día de hoy estamos aquí en el hospital con mi princesita hermosa y con la novedad que lloré mucho lloré mucho como siempre chillón soy un chillón pero qué emoción la verdad qué emoción hay unas fotos neta unas fotos increíbles son fotos señoras fotos pero ya estos días se las vamos a estar subiendo ahorita por ejemplo subimos una bien bonito también estamos los los tres mi gordita hermosa PIPAM para que la vean para que vean a mi princesa no digan está bien dormidita ya está frita ya está bien dormidita como que ya nació si te obligan a ir al estudio si les digo que que hoy solamente íbamos al estudio y nada más de repente pum vámonos al hospital ya no tenía mucho el líquido y pues ya nos ganamos para acá 14 de septiembre a las 8 8.38 8.28 8.28 entre 8.28 y 8.38 ahí está ahí está ahí está felicidades gracias comadre gracias y bueno creo que voy a tener que ir porque ya se acaba el límite lo manifestaste ¿no? y luego otra cosa ¿saben qué? ando haciendo bromas en los grupos de que ¡eh! ya nació ya nació Rafael vayas al hospital entonces no manches ya todo bien acelerado de repente nos dice y ya vámonos al hospital los de la broma fuimos nosotros después nos cayó nosotros la matacota oye flaca ya que estás aquí flaca en el en vivo por obvias razones no voy a llegar mañana lo siento en el mes patrio y luego hay un chorro de septiembre un chorro cumplen en septiembre a ver creo era mi abuelita por parte de mi papá que paz descanse cumplía el 16 de ahí mi abuelo el 21 mi papá el 23 mi cuñado el 27 también tío Fera tío Fera de septiembre 24 Emil el 27 Emil el 27 mi papá el 23 todos hay un chorro en septiembre un chorro de septiembre pero bueno ya nos vamos porque tenemos que disfrutar de la gorda cambiar pañales hay que cambiar pañales dale gracias a todos a todos los que se conectaron si flaca te debo ahí la la visita a Go X dale cuídense mucho bye bye como me desconecto de aquí ah si van y yo ahorita le le digo claro que si mira para que la vean por último vez mira mi amor te están viendo aquí te vinieron a ver corazón hay mucha gente pendiente de ti que te quiere que te ama y que están al pendiente y que te mandan muchas bendiciones aquí están mi amor contigo ya ya le dije tus palabras cuídense chau 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 chau